Muy buenas, estás en Gavitutos. En este vídeo te queremos mostrar cómo crear una cuenta y comprar en Choyometro. Bueno, lo primero que vas a hacer es ingresar a la página oficial choyometro.com, pero no te preocupes, te vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que tú puedas ir mucho más rápido. ¿Y qué encontramos en la interfaz de Choyometro al ingresar? Lo primero que vemos es todas las categorías en la parte de arriba. Como puedes ver, electrónica, gaming, supermercado y alimentación, moda y accesorios, salud y belleza, juguetes, familia e hijos, hogar, vivienda. Si le das a la flechita del lado, podemos encontrar jardín, coches y motos, cine, libros, cultura, deportes y aire libre, tarifas de internet, entre otras cosas más que ya revisarás cuando ingreses a nuestro link o a esta interfaz principal. Después de haber visto todo eso, como podemos ver aquí en la parte de abajo tenemos destacados, quiere decir las ofertas más destacadas que tiene esta página, populares, son los productos más comprados en esta página o los más solicitados. También tenemos en nuevo los productos que han llegado actualmente en choyometro.com y si de pronto tienes alguna duda, simplemente le das aquí en comentados. Allí vas a encontrar lo que es todos los comentarios, las opiniones sobre aquellos productos que están dentro de esta página. Simplemente darle clic allí y vas a encontrar todas las respuestas que necesitas. Muy bien, vamos entonces a crear nuestra cuenta desde cero. Nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde dice Regístrate o Inicia Sesión y se nos abre una pequeña interacción donde nos dice Iniciar Sesión con Facebook, Iniciar Sesión con Google o Iniciar Sesión con Apple. O si ya eres cliente, aquí ingresamos nuestros datos. Simplemente vamos a darle en la parte que dice Regístrate ahora en la parte inferior izquierda. Le damos clic allí y vamos a registrarnos con Google para hacerlo mucho más rápido. Le damos clic donde dice Registrarse con Google. Elegimos nuestra cuenta y nos dicen ya casi estamos. Acepta las condiciones de uso y política de privacidad y tu cuenta estará lista. Matocamos esta casilla y le damos en Siguiente. Perfecto y como puedes ver ya estamos dentro de Choyo Metro con nuestra cuenta totalmente creada. Ahorita vamos a darte el ejemplo de cómo comprar dentro de esta página. Vamos a darle aquí en la categoría de Gaming y se nos abren ciertos productos que tienen aún muy muy buen precio. Como puedes ver este producto por ejemplo dice que normalmente vale 18 euros pero está en 10.19 euros porque tiene un menos 43% de descuento con envío gratis. Vamos a darle aquí a este producto, vamos a darle clic. De igual tú puedes ver otros productos que estén aquí como videojuegos o consolas de videojuegos como este mando Splint Pad Compact. Pero en este caso vamos a elegir este producto de aquí. Le damos en Ir al Choyo y como puedes ver se nos abre en la nueva interacción el detalle de nuestro producto. Aquí es donde tú vas a verificar que todo el producto esté en orden. Simplemente lo que vas a hacer es verificar tu producto, ver las fotos que tienen disponible, escoger el color. En este caso azul, rosado, blanco, entre otros muchos más colores. Vamos a elegir este, podemos elegir la cantidad que queremos. En este caso solamente podemos comprar uno. Dice límite de compra artículo 1. Pero en otros casos podemos elegir la cantidad que querramos. En este caso le podemos añadir a la cesta para seguir comprando más productos o simplemente le damos en comprar ahora. Y como puedes ver en la nueva interacción nos aparece Regístrate porque recuerda que estamos en Miravia. Choyo o Choyo Metro nos ha redireccionado a otra página donde se encuentran estos descuentos tan importantes. Aquí nos dicen puedes crear una sesión, puedes registrarte o simplemente vas a ingresar tu Gmail, nos envían un código de verificación, lo ponemos y continuamos. Vamos a poner nuestro correo electrónico y vamos a seguir con la compra. Perfecto, ya estamos dentro de la interfaz de información de envío y método de pago. Entonces vamos a ingresar nuestra información de envío. Aquí es donde nos va a llegar el producto. Por favor, ser muy claro con esa dirección, con todo el formulario que nos presentan, poderlo llenar con claridad. Porque es importante tanto para ellos como para nosotros tener toda esta información clara y así no tener inconvenientes en el envío. Vamos a llenarlo rápidamente. Después de haber llenado todo, le vamos a dar en guardar. Elegimos la dirección que hemos creado, le damos en guardar y vamos a poner nuestro método de pago. Aquí solamente tenemos dos habilitados que es Visun y añadir tarjeta de credit. En este caso le hacen añadir tarjeta y simplemente ponemos número de tarjeta, nombre de la tarjeta, o sea el titular, la fecha de vencimiento, el mes y el año, el código de seguridad. Y podemos darle aquí en guardar esta tarjeta para que simplemente en la próxima compra que hagamos dentro de esta interfaz, nos aparezcan todos estos datos predeterminados y así evitarnos todo este flujo de formulario. Cuando ya tenemos todo esto lleno, le damos aquí realizar pedido y listo. Ya hemos terminado con nuestra compra. Así de fácil, rápido y sencillo es comprar en esta plataforma que sería chollometro.com. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Si es así, no olvides dejarnos un buen like. Es totalmente gratis, pero a nosotros nos ayudaría un montón. Y si has tenido alguna experiencia con esta plataforma, también la caja de comentarios está disponible para que nos dejes un buen comentario y así poder responderte. Recuerda que el link va a estar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!